Ha nacido el Rey del Cielo, ha nacido nuestro Dios, elevemos nuestros cantos a Jesús el Salvador. Aleluya, canta el cielo, aleluya, canta el suelo, gloria a Cristo nuestro Rey, gloria al Niño de Belén, en la tierra paz y amor, y en los cielos gloria a Dios. Con los ángeles del cielo celebremos Navidad, con sus voces anunciemos gloria a Dios y al hombre paz. Aleluya, canta el cielo, aleluya, canta el suelo, gloria a Cristo nuestro Rey, gloria al Niño de Belén, en la tierra paz y amor, y en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar a los pecadores, vino al cielo virginal. Aleluya, canta el cielo, aleluya, canta el suelo, gloria a Cristo nuestro Rey, gloria al Niño de Belén, en la tierra paz y amor, y en los cielos gloria a Dios. Es la noche prometida, es la noche del perdón, hoy el cielo se concilia con el mundo pecador. Aleluya, canta el suelo, aleluya, canta el suelo, aleluya, canta el suelo, gloria a Cristo nuestro Rey, gloria al Niño de Belén, en la tierra paz y amor, y en los cielos gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.